¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de Michi. Vengo muy cansadote. Estaba trabajando y ya llegué a mi casita. Ya está, vean, la luna está hasta allá arriba. Si fuera un Michi lobo, sería un Michi hombre lobo. Pero lo bueno es que soy un Michi, no soy un lobo. Vamos a descansar. Seguramente ya todos mis amiguitos están durmiendo. Todos los bebesitos han de estar echándose ya sus pestañitas. Y vean, aquí está Nupsi. Está Sopita. ¡No quiero ir a la escuela! ¡No quiero ir a la escuela! ¿Por qué? ¡A ver! ¡Una, una, una! ¡Una versus una tuya! Ya, ya, ya. Está enloquecido Winkosi y aquí está Bebe Noob. ¡Hola, Peche! ¿Está despierto? Oye, Bebe Noob, ¿por qué Nupsi tiene su pelo así? Porque es su nuevo look. ¿Es su nuevo look? Yo dije quién es esta porque Sopita es... Es su nuevo look en su nuevo canal de Nupsi 2. O sea, Nupsi 2 va a tener su nuevo look como de fresa. No me acuerdo cómo se llama su canal si soy Nupsi o Nupsi 2. Pero en la descripción está... A ver, pregúntale. ¿Ah? ¿Está le chica? ¡Oh! ¿Ya le pegué? ¿Cómo se llama tu nuevo canal? Soy Nupsi. ¡Ah, soy Nupsi! ¡Ah, soy Nupsi! ¡Oh! Recuerden que también Nupsi tiene un segundo canal y también Sopita. Sopita también tiene un nuevo canal y también los canales de los bebicitos están en la descripción. Vamos a dormir. ¿Tú te vas a quedar despierto, Bebe Noob? Voy a ir por tierrita a la cochina. Ahorita vengo. ¿Quieres algo? Yo un poquito... ¿Te puedo traer pollos? Ayer compramos pollos rostizados. ¿Te puedo traer uno? ¡Oh, sí! Porque el mío es como asadito. ¿Asadito? ¿Te gusta el asadito? No, no, no. O sea, es que me compré hoy el asadito porque luego hay de chipotle, de limón, de chile piquín. Ya digo que te gustan las chaditas. Bueno, me voy a dormir. Ay, me entiendo, se despertó. La escuadera de cinco es igual a peces por pin multiplicado por dos y dos zanahorias. ¡Aquí de este es tu conejo que no tengo dos líneas! ¡Señor! ¡Ay, qué rico dormir! ¡Ay, ay, ay! ¿Pero por qué escuché? ¡Ay, como un gritillo! ¡Hola! ¡Ay, no, pero se quita a Winky! ¡Hola, Winky! ¿También la escuchaste, Meche? Sí, pero... Creo que era bebé, ¿no? Pero dijo bebé, ¿no? Que iba a ir a buscar comida, que iba a buscar tierrita. El grito fue de un alma en pena. Sí, sí, sí. Y aquí está Sopita, Sopita. ¿Sí? ¿También? Sí, sí, está muy bien. Está muy bien. ¿Ustedes no escucharon como que un gritillo de bebé, no? Sí, pero es normal que él grita en la noche porque se asusta. Entonces vamos a acompañarlo, pobrecito, pues. Allá va... ¡Uy! ¡No! ¡Otra vez de nuevo! ¿Qué está pasando? No lo sé, pero de vez en cuando... Creo que Sopita y tu noobsi nunca han estado. Pero de vez en cuando, cuando dormimos, nos conectamos. Porque como somos los bebecitos, se conectan nuestros sueños y ¡pum! Llegamos a una pesadilla donde tenemos que derrotar a un bicharraco. ¡Michi, Michi! ¿Se conectan por Wi-Fi? Sí. Es sueño Bluetooth. ¡Ay, Pablo! Me gusta más el infrarrojo. ¡Sabes, abuelo! Este... Así que tenemos que averiguar quién nos metió a esta pesadilla. ¿Una pesadilla? ¡Ay, ya me dio hambre! Y el relato dice por ahí que si en una pesadilla pierden tres vidas, ya nunca más podrán despertar. Sopita, no te quedes tan atrás, te van a comer. ¡Tengo miedo! ¡Vean, vean! ¡Esto no estaba aquí! ¡Eso no lo teníamos aquí! ¡Ni esa tumba! ¿Por qué hay fuego? ¡Sangue! Hay mucha sangre. Sí, sí, hay demasiada por todos lados. ¡Uy, pero quién será! ¡Uy, escuchó uno! ¡Uh! ¡Hola, hola! ¡Ábrame la puerta! ¿Quién es? ¡Oh! ¿Quién te quedé? ¿Quién quiere entrar? Eh, tú, tú, ve a hablar con ella, Sopita. Tú eres intelectual. ¡Vamos! Soy intelectual, pero... ¡Ay, sí! ¡Hola! Buenas noches. ¿Qué quieres? ¡Hola, hola! Aquí venden niños para desayunar. Tengo mucha hambre, quiero comer unos animalitos. O tal vez unos niñitos. Bueno, sí tenemos dos animalitos. Me acabas de comer uno. Estaba muy delicioso. Tenía una rica caquita que le dio como un sabor a chocolatito. Capuchino. ¿Se lo comió? ¡Se lo comió, amigo! ¡Se lo comió! ¡Se lo demoró completito! Nosotros los Timmy Man, los Timmy Tales, nos explican mal. Y todos nosotros del universo Timmy, tomemos humanitos y animalitos. Porque creen que en nuestro mundo no hay nada de eso. Así que, es hora de desayunar. Si me los tomo en esta pesadilla, en el mundo real, también podré comerlos. ¡Corre! ¡Nos quiere comer! ¡No! 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 ¡No se esconden! ¡Que no los encuentras! ¡Necesito buscarlos! ¿Dónde están? ¡Necesito buscarlos! ¡Hay que escondernos! ¡Qué miedo! ¡Ay, ay, ay! ¡Hay que descubrir! Sopita, tenemos una misión. ¡Descubrir dónde o cómo podemos detenerla! Sí, esta es nuestra gran misión. Aunque creo que quiere animalitos. Hay que darle a Winky. ¡Ah, lo sacrificamos! ¡Oigan, oigan! ¡Les pido que por favor no apaguen la luz! Yo no la apagué. Tú la apagaste. Es tu pesadilla. ¡Ah, es verdad! Ok, voy a apagar la luz para que no me vayan a llegar. ¡No! Oigan, pero estoy viendo que hay TVs. En las otras pesadillas teníamos que destrozar las TVs o las cámaras o las cosas que eran del Creepypasta. Ay, no veo nada. ¿Crees que terminando todas estas televisiones terminemos con esa TV? Yo creo. Hay que intentar quemar algunas y si se enoja es de que si ese no sea de allí en el S. ¡Ah, ya lo vi! ¡Ah, ya lo vi! Me voy a tomar este conejito. Le voy a invitar su patita de conejo. Me la voy a colgar. ¡Yapa, yapa, yapa! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, me arre, con la que barre! ¡Quierre mi patita! ¡Ah, quiere tu patita de la suerte, mi coso! ¡Ojo, guapa! Niños, niños, no se vayan a salir de la casa. Afuera, afuera está más peligroso. Hay niños que se pierden. Así que voy a cerrar estas puertas. ¡Los encerró! ¡Los encerró! ¡Los encerró! Pero por algo no quieres que salgamos. Tal vez hay una respuesta. No, no van a salir, porque afuera están mis tibes. Si las rompen, se va a acabar el sueño. ¡Ah, ya me miramos! ¡No, vengan por acá, pequeñas suricatas! Pequeñitas suricatitas, vengan por acá. Me las quiero comer. Las voy a hacer un taquitos. ¿Dónde están? No las veo. Es muy cruel. ¿Dónde se me hicieron esas suricatas? ¡Váganme, escóndete! ¿Y cómo escapamos de aquí? ¡Ya cerró la puerta! ¡Sómplame, escóndete! ¡No, no, te soplo, te soplo! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! ¡Vicky! ¿Cómo hacemos para romper esta cosa? ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Hay que buscar una ventana que no esté cerrada! Porque, miren, esta ventana está cerrada, esta ventana está cerrada. ¡Ahí están! ¡Vamos para arriba! Y... A ver... ¡Sólo que brincamos por aquí! ¡Oigan, oigan! ¡Ya aparezcan, por favor! ¡No estoy jugando a las escondidillas! ¡Estoy jugando a la comida! ¿Sopita? ¡Eh! ¡Ok, abandonamos a Sopita! ¡Esquíbrele, Bob! ¡Esquíbrele, Jem! ¡Aparece, por favor! ¡Bob, Bob! ¡Jem, Jem! Bueno... ¡Será un sacrificio para los... ¡Oh, ya lo vi! ¡Ah, ya lo vi! ¡Bueno, me voy a comer de su sopa! ¡No, Sopita! ¡No! ¡Era tan joven! ¡Era tan... ¡Me mató a volver por Sopita! ¡Vamos, vamos! ¡Por aquí, por aquí! ¡A ver! ¡Averemos por aquí! ¡Por aquí, Mita! ¡Qué delicioso Sopita! ¡Vamos, ya! ¡Rompe, rompe! ¡Rompe! ¡Sopita! ¡Dónde está, Sopita! ¡Uy! ¡Desapareció! ¡Desapareció! ¡En mis ojos! ¡En mis ojotes! ¡Sopita! ¡Estaba en la cocina! ¡Pidando la sopa! ¡Prop! ¡Oh, encontré más! ¡Encontré más! ¡Tibis! ¡Ok! ¡Ahora! ¡Hay que averiguar para dónde va a su guarida de Tibis en la calle! ¡Uy, mira! ¡Ya se fue! ¡Sopita! ¡Me la comí y ya la hice sopa! ¡Estuvo muy delicioso! ¡Ay, no! ¡Se comió Sopita! ¡Corre! ¡No me dejé un pasito de conejo con caldito y un poquito de latito! ¡A mí me gustaría un poquito de suecito! ¡Corre, corre! ¡Hay que buscar! ¡En todas las casas debe caber alguna! ¡Yo voy a ir a esta casa y cada quien vaya a una! ¡Ey, ey! ¡No, entre por favor! ¡A la otra casa! ¡Te voy a hacer aquí, gatito! ¡No! ¡Me sigue! ¡Es para acá, gatito! ¡Te voy a hacer en un gatito! ¡Oye, sí! ¡Te voy a llevar con mi abuelita! ¡Ella nos colecciona! ¡Nos cuelga en su muro! ¡Sí! ¡No, no! ¡Me viene siguiendo! ¡¿Qué?! ¡Ven! ¡Rómposela! ¡Rómposela! ¡Sí! 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 Ya le rompimos todo. Ya no queda ninguna. No, ¿por qué la han roto? Les dije. ¿Por qué lo hicieron? Porque tú nos metiste a tu pasadilla. Muy loca. Y no queremos ser parte de esto. Y todo por eso, te quemo una tele. Te quemo otra tele. Y te quemo todas las demás teles. Las diez quemadas. No, no. Por favor. No, en este momento. Huyen de aquí. Se ha acabado la maldición. Pero necesito huir. Me van a caer rayos en la cabeza. ¿En serio? ¿Perdió? ¿Perdió? No. Y Sopita en las camillas. Perdóname. Perdóname, señor. Mi Sopita. Sopita parecerá. Pero yo moriré. ¿En serio? Sí. Lo logra más, lo logra más, lo logra más, lo logra más, lo logra más. Pero entonces hay alguien más peligroso que ella porque tienen creo que un jefazo. Ay, mira, Sopita, aquí está. Hola, Sopita. Aquí estoy. Vamos a dormir. Vamos a dormir a ver si sí despertamos de la maldición. Uy. Pero Bebé Noob... ¿Bebé Noob sí se lo comieron? Todo sí. Vamos a dormir a ver si Bebé Noob aparece. Ay, Mimín. Vamos a irse a dormir. Ay, ay, ay. ¡Qué fea pasadilla! Ay, estuvo horrible. Ahí están todos. Sí, eso estuvo horrible. ¡Ay, espera! Horrible. Horrible. Lo bueno es que Bebé Noob nunca le pasó nada. ¿Está apachando? Ah, no, sí está. Hola, Bebé Noob. ¿Qué tienen? ¿Estás bien? Estás completito. Sí, este... Volví a preguntarles si ves que te iba a traer tu asadito, Meche. Pero también le quiero traer cosas a Winky y a Chopita y a Noob, así que vine a preguntarle. ¿Y por qué gritaste cuando estábamos en la pesadilla? No, no grité. Apenas había salido. No tenía nada que chalee. Todavía ni llegaba a la puerta. Qué bueno. Entonces todo fue una pesadilla y Bebé Noob está salvo. Yo pensé que te había comido a Tibi Woman. No, Bebé Noob es poder hecho. Jamás caería ante Winky Woman. Ok. Ok, pues todo fue una pesadilla y hemos escapado todos. Recuerden dejar su manito arriba. Los canales de los bebésitos están acá abajo en la descripción. Para que me los visiten y nos vemos en un siguiente video. Adiós. ¡Bitchy! ¡Fuera! 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 Cerca andoche, el futuro viene ya. Para volar, pase el tiempo ahora. Unidos los bebéchitos, triunfaremos. Con Meche, Buen, que llegaremos al final. Adiós.